hola amigos de leyas en esta edición de belleza vamos a ver algo que está pasando furor las puntas del cabello de colores ya sean por decoloración o por extensiones eso depende de ustedes pero está muy de moda las anzotó las artistas y va a estar más de moda ahora que sale aquí en el ellas en la tarde de hoy estuvimos tirando portada con la niña marifer y bueno tenemos aquí a nuestra asistente de fotografía maya estuvimos jugando un poquito con el movimiento del cabello y la la iluminación tiene un poquito que ver con estudio pero estamos afuera como pueden ver en una terraza la cuenta de la fernanda después de haberse azotado aquí muy duro como te sentiste aquí en la portada de leyas super bien me pareció una experiencia super linda y las fotos salen espectaculares me dolió a veces hacer las poses y como que se me quedaban dormidos los músculos y después era como muy difícil exactamente ese mueble es difícil no es tan fácil no puede ser una mujer divina espectacular solamente es una mujer con mucha actitud excelente vean este trabajo les va a gustar que ver es posible no es tan fácil no es tan fácil no es tan fácil no es tan fácil de verlo que ver necesites las preguntas adresar la información de las fotos salencéritas que habría un año que ver el año que no lo he considero antes de hacer la función es tan fácil pero es tan fácil de lo que no era el año que les hace que quale ganó el año que le hizo las fernándole las personas. y también son muy afuera que le haya ganas las actitudes que no es tan fácil no es tan fácil ni lo que le hace para que era de las encargadoles no lo que